Muchas gracias compañeras, bueno hoy es el día de los sin techo, es por eso que va a haber diferentes movilizaciones de distintas organizaciones a nivel nacional, por ejemplo una de ellas es FUCBAN que va a estar haciendo una movilización desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Primero de Mayo. Pero hay otras organizaciones que también plantean sus reivindicaciones, una de ellas son las mujeres integrantes de la Coordinadora Nacional de Asentamientos que van a estar haciendo en minutos nada más una conferencia de prensa, tenemos con nosotros a dos de sus representantes, Karina Ceballos y María Verón para que nos cuenten de qué se trata, muchas gracias a ambas, buenos días, ¿qué es la coordinadora? Buenos días, gracias por la nota, es un grupo de mujeres, somos 60 mujeres de 50 asentamientos distintos y estamos unidas y organizadas por respeto a nuestros derechos humanos, por mesas interinstitucionales de política social en todos los territorios con participación de las vecinas y los vecinos, por aumento del presupuesto, por becas de estudio para las mujeres porque la educación es una cuestión central dentro de nuestras problemáticas, gracias por que no quede ninguna mujer sola en ningún rincón del país y acá tenemos a María que es del departamento de Paisandú que también nos está acompañando en la jornada de hoy, estamos convocando una conferencia para las once y media, esperamos que nos acompañen los medios y también está invitada a todos los que nos quieran apoyar. Y justamente para contar acerca de su situación y hacer una serie de reclamos que van en línea con lo que decía Karina. Sí, hola, buenos días, bueno, muchas gracias al muchacho que está acá y a ustedes también. Bueno, el tema que yo traigo es la parte de asentamientos que donde nosotros vivimos durante esta, temporalmente, sin duda todo, queremos, este, estamos pidiendo una ayuda por Medir, por casas y eso y no tenemos respuesta. Entonces, he buscado, logrado, este, que ella me invitó para poder salir por medio de ellos y todo y bueno, y espero de que podamos tener algo para poder salir adelante con las casitas. Este, y bueno, y somos 23 familias ya, tenemos cantidad de niños, 20 y pico de niños y por eso pedimos ayudas de una, de una casa, de una digna vivienda para que los niños puedan vivir mejor, ¿no? Como María nos contaba, son muchas las familias que están en esa situación, más allá del grupo de mujeres, en la coordinadora, ¿tenés idea de cuántas personas se integra? Sí, hay 656 asentamientos en Uruguay, 200.000 personas y es tremenda la vulnerabilidad, como decimos siempre, la pobreza tiene cara de mujer, nuestra consigna es por la tierra y contra la pobreza, porque primero tenemos que tener la tierra y también que tiene que ser una respuesta integral a la problemática, porque no es un problema solo de vivienda, sino de educación, de trabajo, de cultura, de justicia, de salud, un serio abordaje a los problemas de adicciones y salud mental, por ejemplo, el tema de que la cultura llegue a los asentamientos, porque la cultura llega hasta la plaza centro del territorio, pero no llega a los asentamientos y hay que buscar la forma de llegar a las personas más vulnerables, que somos las mujeres, pensar en la posibilidad de una renta básica, porque no se trata de vagos ni de vagas, sino que se trata de una cuestión de derechos humanos que están totalmente vulnerados y también para promover el desarrollo de las personas y de la sociedad. Karina Ceballos, María Verón, muchísimas gracias a ambas. Gracias. Muchas gracias. Como les decíamos, mujeres integradas a la Coordinadora de Asentamientos a nivel nacional en este Día de los Sin Techo. Volvemos con ustedes a Estudios.